Hola, bienvenidos a un video con Dr. D. Mi nombre es Dr. D, o Dr. Dávila. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes de nuevo. En este segmento vamos a hablar de lo que es proporcionar opciones y qué es la manera de poder motivar a tu hijo, hija o tu estudiante para que podamos de nuevo reducir las probabilidades de un comportamiento problemático. Una de las opciones que tienes tú como clínico o como persona que está trabajando con el niño o la niña es dar opciones. A veces así de sencillo es como podemos reducir las probabilidades de comportamientos que a veces pueden ocurrir. De nuevo, esta es una de las opciones muy buenas que yo de verdad sugiero para ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que es proporcionar opciones. Proporcionar opciones podría de nuevo desmunir la motivación para participar en comportamientos desafiantes o problemáticos. Básicamente, dar opciones cuando tú le das opciones a tu hijo o hija para que, digamos, haga diferentes tipos de decisiones puede reducir uno de sus comportamientos que son de desafío, de no obedecer, los comportamientos de nuevo de escape. Aquí de nuevo la idea es que el alumno tome decisiones siempre que sean de nuevo posibles, porque no todo el tiempo va a ser posible. Van a ser decisiones que tenemos que tomarlas a como de lugar, pero sí van a haber muchas situaciones en donde es posible que el alumno participe y sea parte de ese proceso de tomar decisiones. De nuevo, esta es una intervención de antecedente. Aquí de nuevo la ayuda es a reducir los comportamientos de escape y fomentar la autonomía y la independencia. De nuevo, queremos que el niño y la niña empiecen a ser un poquito más independientes en de nuevo en ese proceso de tomar decisiones. Unos ejemplos de cómo podemos de nuevo incorporar lo que es el aspecto de tomar decisiones y que el niño empiece o la niña empiece a ser parte en ese proceso. ¿Cuántas galletas quieres trabajar? ¿Quieres trabajar por una o dos galletas? ¿Quién quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude mamá o papá? ¿De qué color quieres que usara el lapicero? ¿Quieres un lapicero azul o un lapicero rojo? Estos son ejemplos de cómo podemos de nuevo incorporar lo que son tomar decisiones y que el niño empiece o la niña empiece a ser parte en ese proceso. De nuevo, hay que hacer o nada más opciones que estén disponibles. Si no tienes, por ejemplo, ciertos objetos o ciertos refuerzos disponibles, no se nos los ofrezcas. Es muy importante que nada más utilices cosas, opciones que sean disponibles para la persona en ese momento. De algunos ejemplos que tengo también para ustedes es, por ejemplo, ¿Te gustaría usar tus zapatos o sandalias hoy? ¿Te gustaría uno o dos galletas? ¿Te gustaría hacer los deberes o tarea con mamá o papá? ¿Te gustaría ponerte una camisa rosada o morada? Son cosas muy básicas, muy sencillas que pueden ayudar muchísimo a reducir sus comportamientos de conducta inapropiada. Hay otras opciones también visuales que se pueden incorporar en este proceso de tomar decisiones o hacer selecciones. La primera acá dice lo que es el aspecto de seleccionar refuerzos. Aquí dice, I am working for. Traducido en inglés dice, perdón, en español dice estoy trabajando por. Y donde ustedes pueden darle a la opción a que el niño o la niña seleccione el objeto que los motiva. En el otro lado, pueden también seleccionar actividades. El orden en el cual quieren completar las actividades también es otra opción. Entonces, de nuevo, aquí tenemos la opción de usar esto de tomar decisiones o hacer elecciones con refuerzos y con actividades. Ambos son muy efectivos y de nuevo son muy importantes que empiezas a incorporar a este tipo de estrategia. Ahorita vamos a hacer un video juntos. Este video acá está en inglés, pero lo voy a ir traduciendo poco a poco. Porque aquí doy varios ejemplos de lo que es dar opciones al niño aquí con Joseph. Y van a ustedes a ver cómo es que yo logro, digamos, tomar oportunidades ahí naturales, normales, en el proceso de hacer una tarea con Joseph. Ok, so aquí le voy a dar play. Ok, Joseph, we're going to do some homework now. Which, which sheet do you want to do? This one or this one? Ok. So ahí estamos empezando ya con la primera opción de seleccionar algo. Aquí le estoy preguntando cuál tarea quieres hacer primero. ¿Quieres hacer esta hoja o quieres esta hoja? De nuevo, una instrucción muy básica, opciones bien básicas. Le estoy dando nada más dos. Las opciones están disponibles en el ambiente nuevo. De nuevo, es muy importante que cualquier opción que demos estén disponibles en el ambiente. So, este es un ejemplo uno. Alright, good take. Ok, Joseph. What's that? Do you want to use the pencil or the pencil? Ok. Aquí da el segundo ejemplo. So, aquí en el segundo ejemplo le estoy diciendo, ¿Quieres usar el lápiz o el lapicero? Ok, lápiz o lapicero. Dos opciones, muy básico, muy al punto. De nuevo, aquí Joseph está haciendo parte del proceso de seleccionar qué objetos quiere él completar. Qué tipo de objetos va a usar, de nuevo, para poder completar la tarea. Perfecto, Joseph. Ok, Joseph, ¿Quieres hacer cinco problemas o cuatro problemas? Aquí le hago la pregunta a Joseph. Le digo, Joseph, ¿Quieres completar cinco problemas de tu tarea o cuatro problemas de tu tarea? Ok, Joseph dice cinco. Alright, let's get started. Ok, y empieza, o sea, hace su tarea. De nuevo, aquí nada más son ejemplos muy básicos, muy sencillos, pero a la misma vez son muy efectivos, son muy comunes. Estas son los nuevos conceptos, ideas que tú puedes empezar a incorporar con tu hijo o hija. De nuevo, son cosas que podemos muy, muy levemente empezar a hacer ya esos cambios de hábito en la manera como estamos dando instrucción con nuestros hijos. Si estás trabajando con tu cliente, con el niño o estudiante, de nuevo son estrategias que pueden ayudarte mucho, mucho a poder reducir lo que son los comportamientos del escape, comportamientos problemáticos. Si no estás suscrito al canal, les digo, suscríbete porque tenemos mucho material para ti. Y no te olvides de darle esa campanita de notificación porque cada semana estamos poniendo material para ustedes. Muchas gracias por el apoyo y hasta luego.